Bueno, ahora el análisis frente a frente con Alejandro García Padilla y Edith Charbonnier. Les doy la bienvenida a ambos. Encantado de estar aquí. Buenas tardes, Ivo. Buenas tardes a los amigos que nos sintonizan. Vamos a comenzar con el tema, es lamentable para el país. Un exalcalde, esta vez popular, se declara culpable por aceptar sobornos relacionados al recogido. Lo mismo, el mismo esquema, con la diferencia de que siguió cobrando una vez había ya salido de la poltrona municipal. Parcial Ega recibió 320 mil dólares. ¿Cómo afecta al país que esto continúe? Porque se dice que hay más alcaldes. Es terrible, es terrible y digo que continúe investigando y que la justicia caiga sobre todos, ¿verdad? Ya no es que caiga sobre quien tenga que caer, es que los encuentren, los busquen, los encuentren convictos y los metan presos. De eso es de lo que se trata, sea popular, sea PNP o sea de cualquier partido. Eso en primer lugar. Segundo lugar, hace ya 30 años, poco más de 30 años, el país legisló, creó agencias, o sea, se han gastado millones de dólares en fondos públicos, en nóminas, en recursos, creando agencias para detectar esto, que no lo han logrado. ¿Dónde estaba ética gubernamental? Cuando el alcalde de Cataño se los pasaba por el arco del triunfo mostrándole tenis de miles de dólares, ropa de miles de dólares, relojes de miles de dólares. Yo estoy seguro que allí en ética trabaja gente muy buena, pero aquellos que se dedican a buscar quién tiene un contrato de 7.25 la hora part time para ponerle una multa a ese, me parece que a esos también deberían investigarlo, a los que no han hecho su trabajo, a las agencias del gobierno que están dedicadas, que están creadas para detectar esto y para encauzar a estos delincuentes que no han hecho su trabajo. ¿Dónde estaba ética gubernamental con el Cano? ¿Dónde estaba ética gubernamental con Ángel Pérez? ¿Dónde estaba ética gubernamental con Luisito Arroyo Chiqués? Agencias que se crearon en el gobierno de Andes Colón hace 30 años y que no han hecho su trabajo. Yo creo que eso hay que revisitarlo, porque el país necesita tener la tranquilidad que su gobierno trabaja para detectar a tiempo este tipo de circunstancias que le cuesta más al país de lo que cuesta la nómina de ética gubernamental. El que le falla al pueblo es simple y sencillo, que le caiga todo el peso de la ley. Pero aquí hay un elemento en estricto análisis político. Hace tres semanas, la Fiscalía Federal hizo una conferencia de prensa donde detalló y anunció que iban a haber unos posibles arrestos, anunció el primer paso de los arrestos, hizo dos invitaciones. Una, a que aquellas personas que hayan fallado o tengan una evidencia de un delito, vayan a la Fiscalía y les iba a ir mejor. Y otra, que si no lo hacían, iba a haber consecuencias. La segunda semana vimos lamentablemente unos arrestos y esto no es una cuestión de partidos, esto es una cuestión de fallarle al pueblo. Esto no tiene colores, esto lo mismo le molesta a un rojo, que le molesta a un azul, que le molesta a un afiliado. De hecho, las Naciones Unidas ha publicado un sinnúmero de estudios y la corrupción tiene un costo altísimo, incluyendo el desarrollo económico, a la imagen de los pueblos, y cosas que termina pagando todos nosotros, la gente decente y las nuevas generaciones. Dicho eso, mi invitación es que analicen claramente ese mensaje de hace tres semanas de la Fiscalía Federal. Es claro y sencillo. Y mi invitación, hay un refrán en la calle que dice que solo el que mueva la olla sabe lo que está dentro. Evalúen eso bien. Si alguna persona, y fíjense que en estos casos, distintos otros casos que hemos visto en el pasado y en otros estados, hay un elemento en común. Hay una persona que está envuelta en ambos lados del pasillo cometiendo los mismos actos. Si alguna persona tiene algún vínculo indebido con esa persona, mi invitación de nuevo es que escuche con detenimiento ese video y si alguna vez usted tuvo amor por su familia, por su pueblo, por su partido o por su ideal, hágalo correcto. Entréguese o renuncie. Estoy de acuerdo con Eddie y Ivonne, y perdóname que tomé un segundo más. A lo que le tenían amor era el dinero y llegaron corrompidos. Ese cuento de que se corrompieron en el camino. Totalmente. Es que esos son pamplinas para pedir perdón ahora. Y en cuanto a lo de ética gubernamental, ahora vienen a meterle mano a Mayita y a Yulín, etc., para un poco lavarse la carita diciendo que contrataron al subalterno de un pariente del amigo, a 7.25 Laura Partain, bendito sea Dios. O sea, tienen que buscar un mejor pañito y un mejor jabón para lavarse la cara en ética gubernamental. Bueno, interesantemente tengo que añadir que Chicle fue investigado por ética y se erradicó una querella y posteriormente todo quedó en nada. Imagínate tú. Tengo que cambiar el tema obligatoriamente porque está ya en todos los medios. 18% de la solicitud de aumento de Luma Energy. A la misma vez que sale un informe donde se confirma lo que todos sospechaban, que en los meses de junio, julio y agosto, Puerto Rico sufrió apagones y debilidad en lo que respecta al ofrecimiento del servicio mayores a las cifras históricas que ha enfrentado el país. Pues les tienen que decir que no, el Comité de Energía les tienen que decir que no, punto. Ya. Yo me imagino que habrán tomado nota aquellos que dicen que yo soy el cabildero. Que conten esos populares, los que dicen eso. Bendito sea Dios. Pues les tienen que decir que no hay un Comité de Energía creado. Una buena ley creada por Eduardo Batia originalmente, luego enmendada y creada, o enmendada por Larry Selhammer y Eduardo Batia, que crea el Comité de Energía, ¿verdad? Que crea la Oficina de Energía y es a quien se le solicita. Esto no lo autoriza ni la Autoridad de Energía Eléctrica, ni el gobernador, ni Eddie en el precinto 1, ni yo como el gobernador, ¿verdad? Pues ante esa realidad hay que decirle que no. Están diciendo que fue, o leí en algún lugar, porque aumentó el precio del combustible. El ajuste de combustible ya está en la factura, número uno. Número dos, ahora está bajando. O sea, ¿qué van a decir? Que la suban para que luego la bajen, que de paso pidan la reducción, porque ya está bajando el precio del combustible. Me parece que tienen que decirle que no, tajantemente. Pues mira, como bien dice el ex gobernador, es el negociador de energía el que tiene la potestad y el control sobre si se aumenta o no el costo de energía. Esto es algo bien sencillo. Cualquier agencia que dé servicios, sea celulares, cable TV, en este caso la luz. Si tú das un servicio de excelencia, pues lo lógico es, pues mira, dentro de las circunstancias que tú puedas pedir eso. Pero hello, el sentido común. Aquí la luz ha ido, por lo menos yo no sé en otras partes, en el precinto 1 que me llaman a cada rato y en otras partes ha ido la luz muchas veces. Y está en las estadísticas. Mi invitación es que el negociador de energía sea sabio, sea prudente, lo evalúe y no apruebe este aumento. Me quedan dos minutitos. Un minutito para cada uno. La determinación en el tribunal que básicamente dejaría nula la descalificación de Gabriel Sicardó Ocasio. El PNP supuestamente no cumplió con su propio reglamento y le han otorgado 48 horas para que entregue, presentar hechos sostenidos por evidencia que fundamente la descalificación. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué va a haber entonces primaria? Va a haber primaria y lo advertimos aquí. O sea, el cuadro lo casó el gobernador cuando dijo que la determinación del directorio había sido porque no le convenía al partido. Imagínate lo siguiente, Ivón, que en el pueblo del Niño, por no mencionar un pueblo particular, que en el pueblo del Niño hay dos candidatos y el partido, cualquier partido a nivel central, quiere uno versus el otro. Pues el partido a nivel central viene uno y descalifica sin razón, sin decirle por qué, a uno de los dos candidatos. Eso no puede pasar. Eso es ilegal. Lo advertí aquí y sucedió. El PNP llevó el caso para perderlo porque el PNP quería que Sicardó, que era ayudante del Cano, fuera impuesto por la corte. Este caso se llevó para que quien convirtiera a Sicardó en candidato fuera la corte y no el PNP. Eso es todo. Lo llevaron para perderlo y lo perdieron. ¿A qué no lo apelan? El Código Municipal establece el término de 30 días cuando surge una vacante alcalde. Son los organismos directivos de los partidos, en este caso el PNP el directorio, que tiene que evaluar la candidatura de los candidatos. En este caso son dos. O el señor Julio Alicea, el señor Gabriel Sicardó. Julio Alicea es un candidato, fue director de ACA. Es una alternativa. El licenciado Sicardó era la mano derecha, el director de asuntos legales del exalcalde de Cataño, que ya sabemos la historia. Y eso trae cierta incomodidad. Ciertamente, cada candidato tiene derecho a acudir a las cortes, como lo hizo el licenciado. Y el tribunal evalúa, no es la primera vez que pasa. Lo hemos hecho anteriormente, ¿verdad? Hay personas que en la papeleta legislativa se han excluido. El Tribunal Supremo ha decidido de otra forma. Aquí estamos hablando de una cuestión de un rango quizás más bajo, porque es una ley, no es una ley en la Constitución, que es el Código Municipal. Ya veremos lo que se va a evaluar. Ahora bien, si alguna persona tiene alguna evidencia negativa. Yo dije al principio ahorita, solo el que mueve la olla sabe lo que hay adentro. Yo espero, ¿verdad? Que el licenciado Sicardó los te limpio, ¿verdad? Y tiene su derecho a aspirarlo. Y presentará evidencia en el tribunal. Si alguna persona tiene evidencia, lo contrario, que presente prueba. Pero es que se la pidieron al partido, Charbonier. Le están pidiendo al partido que de tener alguna evidencia que fundamente la razón para la descalificación, que el partido, que fue quien lo descalificó, la presente. Sencillo, porque la propia ley establece que son los organismos de los partidos quienes certifican o no las candidaturas. Por lo tanto, la juez le dio 48 horas al director del partido, en este caso a través del secretario, que es el que le toca representar al partido, presentará al tribunal las razones por las cuales se descalificó el candidato. Y el candidato presentará razones por las cuales entiende que pudo haber existido, si hay alguno, algún tipo de crimen. Pero vuelvo a lo mismo. La razón que se da, ¿verdad?, se está, y se entiende sobre eso, de mirarlo por encimita, es que es una persona que pudo haber estado vinculado, quizás, y no tengo evidencia de esto, estoy claro con esto, con la administración del exalcalde de Cataño, y quizás se quiere evitar eso. Pero, de nuevo, eso es algo que ya el tribunal determinó. Hay 48 horas y le asiste el derecho a aspirar, ¿verdad?, al aspirante a llevar su caso. El PNP no cumplió con la ley porque la ley dice que hay que ser específico, como dice Ivo y como dice Eddy. Pero, qué curioso, él es abiertamente gay, y lo descualifican porque no le conviene.